No podemos hablar Nos envolvió el orgullo La melancolía comenzó a rodar en esta cama fría No sé qué nos pasó Se nos fundió el amor de tanto navegar El alma se desgastó Se llenó de hojas secas Las rosas bonitas que juntos veíamos Cuando amanecía Fue inesperado entender Cuando me dejaste y saber Que en mi piel aún siente tu piel Porque hoy me he dado cuenta también Nunca habrá otro querer Nunca habrá otro querer Hoy trato de entender No tengo libertad Todo me sale mal Será porque no estás Dime qué pasará Tú me conoces No soy de hierro Duele el corazón Por dentro siento fuego Llámame algún día Yo ya lo sabía Dos almas vacías Mal terminaría Quiero que tú vuelvas Quiero que tú vuelvas Te extraño Quiero que vuelvas Porque siento que si no estás Yo me muero Mi corazón necesita de tus besos Quiero que tú vuelvas Te extraño Quiero que vuelvas Sí, perdóname Te prometo que si estás aquí No fallaré Quiero que tú vuelvas Te extraño Quiero que vuelvas Todo el tiempo tu retrato Me revienta el alma Donde estás Donde estás No aguanto El de tu salsa favorita Milo Baby Salsa con clase Vuelve Dame tus besos Por la mañana Recapacita y vuelve Que el mundo sepa cuánto me amas Porque mi vida no vale nada Si tú no estás en la madrugada Vuelve Un pedacito de luna Recapacita y vuelve Me recuerdo tu mirada Vuelve ya no tengo nada Recapacita y vuelve Alex Estela Jami El profe A paso lento Pero seguro Música 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 Gracias.